La verdad, estoy encantado de otro año más por aquí de estar con todos ustedes. Yo como persona que organizo el tema de los cursos aquí en el aula de Muchísimos de la Facina, la verdad que tenemos que honor incluso este año de tener un curso también de Tarifa del Flamenco, así que estamos súper contentos. Llevamos un añito desde prácticamente octubre organizando este tipo de veladas, este tipo de cosas que solemos hacer siempre aquí en Tarifa y después lo extrapolamos también en la Feria de la Facina, lo que en sí es la obra desde allí. Y bueno, no querían que esta reforma en lo que era en sí sin agradecer a la herramienta de Tarifa que nos haya sido local, a toda la gente de la Universidad de Agricultura, a nuestros técnicos de esta área que habíamos dado aguantar durante estos días de ensayo. Y bueno, no sé si habrá alguien por aquí de Carica Facina que me interesaría que subiera también para que vean el trabajo que están haciendo en sí, porque los tres bonitos que habéis puesto de la entrada van directamente destinados para esta asociación, de manera benéfica y de manera autruista. No sé si estará por ahí María Belén o algo. Antonio, ¿podéis llamar a la Feria? Gracias. Bueno, yo voy comentando. Esta noche vamos a tener, la verdad, durante una horita o una hora que viene que vamos a parar de decir que no habrá presentación de tema. Las presentaciones de este año, la verdad, son muy especiales porque hemos realizado unas grabaciones bastante simpáticas en el estudio de grabaciones que tenemos allí, en el Plan Casero, pero lo tenemos allí, en el aula de la iglesia y la hoja. Y en este caso las grabaciones que vamos a hacer... Sí, sí, más corta de usted. Las grabaciones que vais a escuchar son en sí las propuestas, o en sí los sentimientos de la gente con respecto a la música, con respecto a la hoja, con respecto incluso a los campos y a la guitarra. Lo vais a ir escuchando en tres temas de tema que esperemos que ponemos a usted. Bueno, María Belén. Sí, sí, tú me ha hecho así Belén, ¿no? Cuéntanos, ya que la taquilla en este caso el día de hoy va a destinar la carita fafina, que menos de que, bueno, una persona responsable de esa identidad que nos comente la labor que está haciendo y sobre todo también en este caso, bueno, también agradecemos por hacer un tramo de la taquilla que al fin y al cabo es una labor bastante importante. Hola, buenas noches. Comentar, pero, comentar todo, porque soy de cárita, entonces no puedo hablar mucho, pero afortunadamente somos un grupito pequeñito, les fascina, y no tenemos grandes necesidades, pero las pocas que van surgiendo necesitan un amor económico. ¿Qué sucede? Afortunadamente, contamos con el aula, con el toño, con Mariluz, con Manu, que cuando hacemos algo, pues siempre se brindan a participar y a colaborar con nosotros. Y en esta ocasión hemos tenido la suerte de contar con la taquilla y aquí estamos. Así que las gracias a ellos, a todos los niños, a todos vosotros por estar aquí, y a seguir colaborando muchos años más y bien escuchando con más. Bueno, no me quiero recordar mucho más, porque ya están los artistas muy desesperados, y ya están con muchos nervios. Así que, bueno, que disfrutéis de la gana, pasadlo bien, y escuchad mucho. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Otra vez! ¡No, vale! ¡Suéltasole la cabeza! ¡No puedo no! ¡La suspina no puedo! ¡Nagoto! ¡Mato! ¡No puedo ni a mí lo puedo! ¡Ni salva presa en su nombre! ¡Los dedos regalos! ¡Nanamorio! ¡Es justo y fonde vida de la ley! ¡Ruido! ¡Música! Ni que va solo, que dos días soñando. De repente en un pueblo rodeado de pinche, mucha gente. Niños, adolescentes y adultos. Pero los que más me soñan es alegría, sonrisas, niños, abrazos. Creo que son amigos o son familia. Calotea de mi hogar, que dejan palabras soltas. Flamenco, batipón de la mañana. 29 de la crisis, día de la banda. Muchos aplausos. De repente de que es mi respeto. El morgóreo se detiene. Ilusión en la cara que se refleja en el canto de fe. Suena la música, preciosa. De la que quita la piel. Ni todo el mundo baila. Pero baila lo mismo, perfectamente sincronizado. Algo más. Abro loco, lo sigo. No controlo mi cuerpo, pero sigo conmigo que he hecho. No me he hecho el cuerpo. Y ya ni se cansa. Ni valga suena sensación de certificidad con la roma de historia. Simplemente si lo haigamos, me habla de los que vamos para el patrín. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa que lo puedo decir? ¿Quién me conoce? ¿Sabe que yo no voy a ir nunca? ¡Está la primera vez! ¡Gracias! ¡Gracias al apoyo de de Antonio y Marilú, que ha dichado un pequeño. Este puesto lo he hecho porque lo pidió a mi mujer. Me ha costado un poquito. Y este año que nos dejamos que nos conocemos y al salir a la casa de ellos, yo me quedé en un momento como James Ray. ¿Y quién? ¿Quieres estar con ellos también? Con el grupo. » Gracias. 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 Y ya, ¿qué sirve cuando escucha música? Porque el ruido debe ser de una forma en el de nuestras casas de sentimiento, de todos los sentimientos de lenguaje del sistema, y cantar el que nos permite el acceso a la palabra. En el sentido de cambio, atletar a nuestro mundo. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, era la publicación! ¡Ma me sale a un voto, no me vino! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! de la financiación, pero que es la pena de ganar, como yo he dicho, que es una medicina cuando estaba mal. Así que necesaria que me ayude a seguir llegando a bailar. Al día de hoy, ya deben tener que arruinar la luz. Son ya muchos años que están en la familia, como es la reina de la física de la gente. Yo le tengo en la misma América que se apunte, desde a velar, saltar, asistar, etc. o instalar, que es buena gente, que es muy buena gente, y no más mal. Yo creo que se va a presentar la noche del tarde, que es aseguroso la otra. Buenas noches y hasta luego. 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 I am the same way to be able to trust me. That makes me feel stronger and very gentle. Dancing. I have attempts to express myself with every cell of my body. It's a kind of meditation. I don't think. Just feel. Take the music out of my body. And force me joy. ¡Gracias! 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 De niño recuerdo haber tenido mi mano una mitad. Estaba esta de cartón nudo y atravesada por fotos fuera de la de pesca. Las cuales provocaban los ruidos que su última controjaba con más caminadas. Me sigue pareciendo más los ruidos de la ciudad. Especialmente altamente. Me suena a la Lucía, a sus prestados, a sus pueblos blancos, a las hijas y a los puestos. Siento que son más parte de ella, que se funde con ella. Siente de ser sacada una nota que es el presupuesto de la Béa, o en su situación de la Béa. Desde la gente, muy difícil. Formar parte de su institución, conocerla. Hace un momento, te quedo una violeta. Y a mí, con el más más preso, pederito. Estaba tu mano, pederito, que el regalo. Y le prometiste ahora. Te sentimos. Con la siguiente llanta de la provincia de Calderán. Intentando con esta bella parte de la zona que te dedica a explicar. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches. Este es un regalo que vamos a hacer a la gente para tratar de la cocina, como les aviso, por todo el nacimiento, durante todo el año, todo el esfuerzo, por aplastarnos, por suportarnos y espero que les guste. Así que el doctor nos adiós. ¡Gracias! Vamos a hablar un poquito de la cocina. Yo digo que, a mi hija, con su vida, 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 con su vida. ¡Gracias! 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 por vuestras enseñanzas y el futuro también es que ayer se le hace por nosotros. Os deseamos que es un ley de nuestra pasión de todos los lugares que estamos deseando. ¡Gracias! ¡Amenes de Antonio! Antonio, padre, que lucha tan perfecto, que he felicitado, que es muy bien, muy bien, muy bien, y que la señora ha echado a Isabel dijo, para que la señora ha echado, que vamos muy bien con la nuestra clase. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amenes de Antonio! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, Storage! La abrieron la abrieron Estoy rima de la muchacha por todo lo que harán enseñado en ese curso... Feliz, super Hola Tony, hola very good O queremos dar gracias y decir lo que soy y nuestra mejor meditiva O queremos Gracias. Gracias.